60 segundos con los libros con Oscar Kellenberg 60 segundos con libros Rolando Costarduz una autoridad universitaria escribe 57 libros pero este la paz mágica y rebelde es de singular importancia describe a la paz en los términos anotados pero hace anotaciones históricas también sobre por ejemplo la actitud de don Pedro Domingo Murillo como prócer de la independencia 60 segundos con los libros con Oscar Kellenberg